Hoy os quiero hablar de cómo se puede hacer una exploración de las diferentes patologías de la mano más frecuentes que podemos abordar de un modo general. Mira, la mano, yo para explorarla la divido entre la zona dorsal y la zona palmar y dependiendo de si estamos en la zona cubital o en la zona radial podemos ver diferentes patologías más frecuentes. Patologías en la mano hay muchísimas. Entonces, empezando por la zona dorsal y en el lado radial las dos patologías más prevalentes que podemos ver son dos que son la artrosis de la base del pulgar, que el dolor sería en la base del metacarpiano en la articulación del metacarpiano con el trapecio y la otra patología más frecuente sería un poquito más próxima a la altura de los tendones donde está la primera polea de reflexión de los tendones o en la primera corredera dorsal que sería la enfermedad o tenosinobitis de Decker-Bain que sería el atrapamiento de esos tendones en su primera corredera. ¿Vale? Ya hablaremos más detenidamente de cada una de ellas. Entonces, en el lado radial, en el lado dorso-lateral tenemos por un lado la rizartrosis y por otro lado la tenosinobitis de Decker-Bain. Si nos vamos al centro de la muñeca, aquí tenemos la zona típica de los quistes sinoviales o gangliones dorsales que son más o menos a este nivel, en esta depresión que hay entre el primer radial y la masa de los extensores. Otra patología muy frecuente que ocurre por dolor aquí, a este nivel, son las lesiones del ligamento escafolunar, que están entre el escafoide y el hueso semilunar. ¿Vale? Sería muy frecuente el tener dolor a ese nivel, con sensación de muñeca abierta, etcétera, etcétera, tener una lesión del ligamento escafolunar. Entre el escafolunar y el escafoides, entre el escafolunar y la rizartrosis, perdón, tenemos el escafoides, que sería el dolor típico de la tabaquera anatómica. Eso, bueno, son lesiones mucho menos frecuentes, pero que también existen a ese nivel. Y siguiendo en la zona dorsal, hacia el lado cubital, tenemos la gran protagonista y a la vez la gran desconocida, que es la articulación radiocubital distal, que es la articulación entre el cúbito y el radio y es la responsable de que podamos hacer los movimientos de pronosupinación junto con la radiocubital proximal que está en el codo. Y dentro de la articulación radiocubital distal o del complejo radiocubital distal, tenemos dos patologías que son muy frecuentes, que son, por un lado, la tenosinobitis del extensor carpiulnaris, que es una tendinopatía, parecida a la del de Kerben, pero en el lado cubital. Y por otro lado tenemos las lesiones del fibrocartílago triangular, que es el principal estabilizador de la articulación radiocubital distal y que hay un complejo de lesiones que podemos tratar y podemos abordar por artroscopia.